En Globo FM, en el último café, es jueves 14 de noviembre, vamos a hablar de Alcorcón y de Villaviciosa de Odón. Primero, comenzamos en Alcorcón. Jesús, tenemos que hablar del Pleno del Martes. Un Pleno, como siempre en Alcorcón, tenso. Bueno, el Pleno del Martes, la verdad es que fue un Pleno curioso. Fue un Pleno curioso porque fue un Pleno extraordinario, convocado por el Gobierno, en el que había una propuesta en la que se pedía que se le vease a la Cámara de Cuentas el contrato de servicios entre la empresa pública municipal en Giasa y la mercantil Gelmasur por presuntas o alguna irregularidad que pudo haber en este contrato. Algo a lo que nosotros, con un ejercicio de transparencia, porque así entendemos que tienen que funcionar las Administraciones públicas, dijimos que sí. O sea, no estábamos de acuerdo. Pero nosotros presentamos a esta propuesta una enmienda de adicción que tengo aquí delante, en el que decíamos que, del mismo modo que pedíamos esto a la Cámara de Cuentas, que también pidiésemos a la Cámara de Cuentas la fiscalización de todas las subvenciones, asignaciones y transferencias de fondos municipales realizados a entidades públicas y privadas durante el periodo del 2007-2011, que era cuando estaba gobernando el PSOE, y esa justificación de los gastos, de esas subvenciones y de esas transferencias, para ver si esos gastos se acomodaban efectivamente a la finalidad para que fueron transmitidos. Sorprendentemente a esto, en ese ejercicio de transparencia que quiere hacer, y que siempre dice que quiere hacer la Lix Pérez, votaron todos en contra. Todos en contra, excepto Izquierda Unida y los verdes que se abstuvieron. ¿Y por qué votaron en contra? Porque esto ya nos ha ocurrido, y por eso nosotros metimos esta enmienda de adicción. Porque el Partido Popular no quiere dar cuenta de los gastos, justificar los gastos del periodo 2007-2011 de su grupo municipal. El grupo municipal que tiene una asignación por parte del ayuntamiento en ese periodo, y no quiso justificar los gastos en una moción que nosotros presentamos a pleno... Que no es una cuantía pequeña, Jesús. No, 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 estamos hablando de que, te hablo de memoria, creo recordar que son unos 95.000 euros en esos cuatro años. Y no ha querido justificarlos en una moción que nosotros presentamos al pleno el año pasado, creo que recordar, en febrero de 2012, no los quiso justificar, votó en contra, y ahí sí votaron los demás todos a favor, y ahora que esta enmienda de adicción iba en la misma línea, el Partido Popular vuelve a votar en contra. Y yo me pregunto, ¿por qué vota en contra siempre de justificar los gastos del grupo municipal, de su grupo municipal en los últimos cuatro años? ¿Por qué vota en contra de justificar esos gastos cuando ellos dicen siempre que tienen que hacer un ejercicio de transparencia? Yo esa pregunta la dejo en el aire para que cada uno llegue a sus propias conclusiones. Pero no lo deje así, no lo deje así, Jesús, algo sabrá. No, 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 yo no sé nada porque los gastos a mí no me ha llegado esa justificación de los gastos, pero cuando yo no quiero justificar unos gastos... O sea, que hay 95.000 euros sin justificar, aproximadamente. Sí, del Partido Popular y del Partido Socialista y de Izquierda Unida, porque nadie, ninguno lo ha justificado porque lo tiene que aprobar en el pleno, y en aquella moción que nosotros llevábamos para que lo aprobase el pleno, el Partido Popular, y lo quiero dejar bien claro, fue el único que votó en contra de justificar los gastos de su grupo municipal durante el periodo 2007-2011. Y es una pregunta que dejo ahí en el aire para que cada uno llegue a sus propias conclusiones.